Buenos días, estamos reunidos para llevar a cabo la presentación y apertura de proposiciones de la Citación Pública Nacional Número L1-009-9777-68-2199. En la ciudad de Durango, Durango, siendo las 10 horas del día 22 de novembro 2021, nos encontramos en la sala de juntas de la Dirección General del Centro CIC de Durango, en la ciudad de Durango, ubicada en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, y en Ingeniero Marcos Ramón Zavala, residente de Obras del Centro CIC de Durango. Buenos días. Motivo de llevar a cabo la presentación y apertura de proposiciones en relación a la Citación Pública Nacional Número L1-009-1977-68-2021, relativo a la reconstrucción del Puente Ojo de Agua 1, ubicado en el kilómetro 168 más 600, tramo J. Guadalupe-Milera-Lazarca, carretera Durango-Lango de Parral, en el estado de Durango. A continuación, los presentes procedemos a afirmar el protocolo de actuación, el cual ya leímos y conocemos, y damos lectura al acta de apertura. Muy bien. Acta de presentación y apertura de proposiciones en el que se formula, con fundamento establecido en el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, en adelante de la ley, y en el artículo 62 de la ley, de la Constitución Pública Nacional Número L1-009-1977-268-2021, relativo a los trabajos antes descritos. Esto en el periodo de Durango-Lango, siendo las 6 horas del día 22 de noviembre de 2021, se le ha encontrado dispuesto a la ley, en el artículo 86, 87 y 89 y, el número 52 de los sentidos en el Parlamento de Nucaristías Practicales, se le ha encontrado en la sala de contas de CERCO, CIC, Durango, CISCO, en Avenida Río Corazón, en el artículo 22 de la Ley de la Ciudad de Durango-Lango, en los ciudadanos públicos, en los ciudadanos internos, y en los nombres de presentaciones y firmas, figura en la final de este acta, y en la manera electrónica de las personas físicas y no morales que participaron en este reto. Presidente, el acto, el ingeniero Ricardo Manuel García Balán, su director de obra en el Centro CIC, Durango, actual en el nombre de la Secretaría de Comunicación, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en la ofensa del director general del Centro CIC, Durango, facultado por recibir esta presentación, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como las demás disposiciones legales, y con los derechos de la Ciudadanía y Administración Infraestructura, de la Secretaría de Dirff, acto seguido a su presstesión de la legislautera del acuerdo, en el listario de obstru straw de siete participantes. Se procedió, además, a la doctora de la bóveda de comprarse y contiene las sociales y así unaión básica, Gracias. 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 Con la lectura de la acta de apertura y la firma en la misma, procedemos de subirlo al sistema y con esto concluimos el presente acto.